Día Internacional del Teatro 27 de Marzo Pensé que este día nunca iba a llegar Justo en un 27 de Marzo El teatro está lleno En un ratito entro a escena Ha venido papá, mamá y toda mi familia Están mis mejores amigos y amigas Festival Internacional del Teatro En La Paz Pensé que nunca iba a llegar este día Tantos años de lucha Tantos ninguneos Tantos que si eres actor te vas a morir de hambre No sirve para nada hacer teatro en Bolivia Pero ha valido la pena Ha valido la pena Gracias Diosito del teatro El teatro está lleno E inauguramos E inauguramos El Festival Internacional de Teatro Justo Justo en un 27 de Marzo Por fin La escena Chao Un saludo El vido del